¡Rico! Gustavo Velázquez con los bravos Y su orquesta desremata para el mundo ¡Oiga! ¡Baile! ¡Digo yo! ¡Muy rico! No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo ¡Ay, ay! ¡Paloma del alma mía! ¡Ay, ay! ¡Paloma del alma mía! ¡Como le hace el paloma a la paloma! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay! ¡Paloma del alma mía! ¡Ponga ese disco, DJ! ¡En la radio! ¡Un éxito! Los bravos y su orquesta ¡Sí! ¡Richo! Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría ¡Ay, ay! ¡Paloma del alma mía! 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 ¡Vamos con el mambo! ¡A que bailen! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ovite! ¡Ay, te la paso, tocaíto! ¡Con curríncho! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar, Ecuador! ¡Mi cuña sabrosa! ¡Ay! No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Yo sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincera Creí que era sincera Sincera con mi cariño Me engañaste Me engañaste Me engañaste, me humillaste Te burlaste de mi amor Y ahora ya no sé por qué yo me enamoré de ti Y ahora ya no somos nada Ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Y ahora ya no somos nada Ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Se enciende la fiesta Los bravos y su orquesta Y ella se fue Y yo estoy tomando ¡Jurríncho!